Considerada como la Capilla Sixtina de Madrid, la ermita de San Antonio de la Florida posee el conjunto de frescos más importante pintado por Goya. Aquí también descansan sus restos y por primera vez en su historia, este mágico espacio abre sus puertas al arte contemporáneo y lo hace la fotógrafa mexicana Denise de la Rue. Lo que me llamó más la atención cuando yo estuve por primera vez en la ermita hace unos tres años es que la representación de ángeles son mujeres, son ángeles femeninos en lugar de todas las representaciones que yo he visto de ángeles que son masculinos. Y me encantó, aparte que son bellísimas y guapísimas, representa el milagro de San Antonio de Padua también, pero lo presentan las ángeles. Y bueno, por eso yo hice este punto de encuentro entre las ángeles de la época de Goya con estas ángeles contemporáneas que son esas actrices muy importantes españolas. Michelle Jenner, Claudia Traizac, Ana Castillo, Natalia de la Molina y Juana Acosta fueron las actrices elegidas por Denise de la Rue para formar parte de esta instalación, que con un gran espejo une a las ángeles contemporáneas con las del gran pintor español. Las actrices las elegí porque vi en ellas este punto como etéreo, este punto angelical, sabes, en la mirada, y por eso digo, las escogí de acuerdo a eso, fue muy intuitivo, no tanto racional. Con Michelle está en el Museo del Prado, con Natalia de Molina también en el Museo del Prado, uno está en la capilla de Nuestra Señora de la Asunción de Chinchón, el de allá, el tiempo, la verdad y la historia está en el Museo Nacional de Estocolmo, y el que sale con Ana Castillo está en el Colegio de Escuelas Pías de San Antonio. Este proyecto surgió a partir de una invitación del Museo Lázaro Galdiano a la fotógrafa mexicana radicada en Nueva York de reinterpretar la serie Brujas de Goya, trabajo que se mostrará al público en junio. Hay dos cuadros en el Museo Lázaro Galdiano, uno está en el Museo del Prado, otro en el National Gallery, y dos están desaparecidos, que yo los voy a como recrear y recuperar los archivos que digo que existen, y va a estar, se van a exponer mis obras en la sala de Goya junto a los Goyas de Verdad, y va a haber un video con Bárbara Leni. Para Canal 22 desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. ¡Gracias!